¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contarles mi experiencia de cómo obtuve la visa de trabajo para venir a Estados Unidos, ya que es un video que mucha gente lo está pidiendo, está preguntando cómo es que ingresamos a este país. Y bueno, pues lo primero que ustedes tienen que hacer es conseguir el pasaporte, que es este cuaderneto que ustedes pueden ver acá, tengo pasaporte mexicano. Esto es un trámite bastante fácil y bastante rápido. Lamentablemente hay mucha gente que se les dificulta adquirir el pasaporte, porque yo vi eso. Y también hay mucha gente que paga para que se lo saquen, pero esto realmente es un trámite bastante rápido. ¿Qué es lo que tienen que hacer para sacar el pasaporte? Pues hacen una cita con Secretaría de Relaciones Exteriores, agendan una cita, pero en grado de eso ustedes hacen un pago en el banco para el derecho al pasaporte. El pago es variado, va dependiendo para cuántos años lo quieres. Si no me equivoco, es para 3, 6 años y 10 años. El pasaporte que yo pagué es de 10 años, lo tramité en el año 2017, pagué alrededor de 2,000, 3,000 pesos, no recuerdo muy bien, no se paga mucho. Una vez que ya has tenido tu pago, llevas tu comprobante de pago, perdón, agendas tu cita, a los de Secretaría te dicen qué día vas a llegar a las oficinas y a qué hora. Pues tú llegas a las oficinas de Secretaría de Relaciones Exteriores, te presentas con tu ficha de pago en el banco. Ellos te dicen también qué documentación llevar. Llevas documentación básica como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, a tu identificación y con eso te presentas. Y bueno, el mismo día que tú llegas, ahí te toman una fotografía que va pegada en tu pasaporte. Ya les voy a mostrar aquí de manera rápida cómo, cuál es el pasaporte, en el cual va... El pasaporte no es nada más que una, es como algo para que tú te identifiques, para tu nacionalidad, ya necesitas así de manera rápida lo muestro. Bueno, entonces en el pasaporte, ¿qué es lo que le ponen? Pues son tus datos personales, viene tu nombre, tu fecha de nacimiento y pues el número de pasaporte, que es lo más importante, que es lo que necesitamos. Y también viene la fecha en que caduca el pasaporte, ¿no? Y pues bueno, no tienes que llevar fotografías. Mucha gente te dice, no tienes que llevar fotos, que eso es totalmente falso. Ahí en las oficinas es donde te toman la foto tal cual vas y así es como sale en tu pasaporte. Tardé aproximadamente como 10 minutos esperándolo. Una vez que me tomaron la foto, firmé, estuve afuera esperando, luego me llamaron y pues ya me entregaron mi pasaporte. Una vez teniendo el pasaporte, ahora sí que necesitas de mucha suerte para ya obtener tu visa, porque... Bueno, mi historia empieza así. Yo tuve la suerte de encontrarme con un reclutador cuando yo me encontraba en la ciudad de Monterrey, en México, trabajando. Pues el cual me dijo que estaba reclutando personas para tener que trabajar a Estados Unidos con visa de trabajo temporal. Ok, que había que hacerle un pago a esta persona, como de 10 mil pesos en ese momento, para tú poder apartar un lugar con él y que te tomara en cuenta. La verdad no se me hizo mucho dinero, pues tuve la posibilidad, le pagué esa cantidad. Y la ventaja que yo tenía es que esa persona era alguien conocido. La verdad no tan fácil se confía en una persona de que tú le sueltas un dinero y no lo conoces. Entonces yo corrí con la suerte de que esta persona, pues yo lo conocía hace mucho tiempo atrás. Entonces siempre es importante que si tú vas a confiar en una persona que te va a ayudar a venir a los Estados Unidos, que sea una persona que tú conozcas, que sea de tu confianza. En este caso yo sabía... Yo conozco al señor de años, el que me ayudó. Lo conozco de años, él conoce a mi familia, yo conozco a la de él, conozco su casa, sus hijos. Y pues confié en esa persona que él me iba a ayudar a tramitar la visa. Pero realmente más tarde entendí cómo estaba todo el rollo. Lo que pasa es que para que te den una visa de trabajo, la que yo tengo aquí en mis manos es una visa de trabajo temporal. Resulta que hay una compañía en Estados Unidos, la vamos a llamar Compañía X. O sea, no les voy a mencionar el nombre de la compañía, pero es trabajo en campo que yo venía... Reclutaban gente para cortar Blueberry. En ese tiempo era la... en el mes de mayo, 15 de mayo para ser exacto, fue cuando yo llegué a este país. Ocupaban personal para la cosecha de la Blueberry. Pero esta farm, digamos este campo, no tenía el personal completo para levantar la cosecha. Lo que hizo la compañía fue meter una solicitud de gobierno al gobierno de acá de Estados Unidos, en el cual le explicaban que no tenían el personal necesario para levantar su cosecha y necesitaban mano de obra extranjera, mano de obra exterior y pues solicitaban personal mexicano. Esta compañía se encarga de hacer todo el papeleo, toda la documentación con el consulado. Alrededor, cuando venimos como 250 a 300 personas del estado de Chiapas, cuando yo me vine, entonces nos pidieron pues el pasaporte, te piden el pasaporte, copia de tu pasaporte y copia de tus documentos en general, como es aclaracimiento, identificación. Pues tienes cosas personales y esas copias tú lo entregas a ellos y ellos se encargan de hacer el trámite porque ellos lo envían al consulado. En este caso enviaron los 300 paquetes de cada persona. Los envían al consulado. El consulado se encarga de hacer la investigación necesaria que cada individuo del que viene no tenga ningún problema, digamos, con migración. A lo cual migración se encarga de revisar que tú no tengas ningún problema en este país, digamos, no hayas estado antes, hayas cometido algún delito o no hayas salido deportado de este país. Es más fácil para las personas que nunca han estado en este país. En mi caso fue la primera vez que yo vine, pues fue bastante fácil. No te hacen ninguna investigación previa y pues bueno, llega el día en que te hacen la cita al consulado, pues nos avisan, me hacen una llamada, esta persona a la cual yo le di el dinero, me dicen, no, pues tal día nos vamos a concentrar en un hotel todas las personas porque hay que ir a poner la huella que va a aparecer en la visa. Entonces nos concentramos en un hotel en la ciudad de Monterrey, alrededor de 250, 300 personas, el cual nosotros pagamos el hotel que venimos, pues pagamos las noches que estuvimos ahí. Al día siguiente, pues ya nos fuimos a 5 o 6 de la mañana aproximadamente al consulado, al consulado a Monterrey, hicimos fila y pues ya ahí íbamos pasando. Y pues nosotros como ya éramos un grupo ya especial que nos citaron para ese día porque éramos muchas personas, ya nos tenían preparados, digamos, nuestros documentos y pues ya al llegar ahí es correcto que te hacen unas cuantas preguntas y nosotros ya íbamos entrenados para responder esas preguntas porque la compañía que te iba a contratar te da un cuestionario que tú te aprendas porque dado caso que te hagan esas preguntas, tú ya sabías la respuesta. Y lo más importante, nunca te pongas nervioso cuando tú llegues ante el consul. El consul no es nada más que un gringo, una persona de Estados Unidos que habla español y que está trabajando en México para recibir las personas. No tienes que ponerte nervioso, ellos hablan completamente español y te hacen preguntas muy básicas, muy básicas, la verdad. En mi caso, me preguntaron el nombre de la compañía, pues yo ya llevaba aprendido el nombre. Te preguntan cuánto te van a pagar por hora. Ellos te dicen, no, pues si te preguntan cuánto vas a pagar por hora, vas a decir esta cantidad. Y me preguntaron en qué estado está ubicada tal compañía. Yo le dije Carolina del Norte. Ok, y qué es lo que vas a hacer allá en esa compañía. Pues yo voy a cortar blueberries. Y preguntas como esas, me hicieron como 6, 7 preguntas básicas. También te preguntan, ¿usted ha estado en Estados Unidos antes? Pero les dije que no, es la primera vez que voy. Y cosas así. Te preguntan, ¿usted va a quedarse a vivir en Estados Unidos? Yo, pues, lógico, le decimos, solo voy a entrar a trabajar una temporada y voy a regresar. Y bueno, te piden que te toman unas fotografías, te escanean el ojo, ahorita te están escaneando los ojos. Y tienes que huellar, huellas, creo que los 5 dedos o 10 dedos, no recuerdo, pero sí huellamos. Se huella todo. Y así sucede. Y una vez que hayas huellado, pues ya, si eso es todo lo que vas a hacer ese día, te sales de ahí, del consulado. Y al día siguiente, ya solo vamos a recoger las visas. Nos volvimos a concentrar en el hotel. Y al día siguiente, pues ya nos llevaron a todo, a todo el grupo, a otro grupo que veníamos. Nos llevaron al hotel para ir a recoger ya las visas. Pues como digo, éramos un grupo bastante grande. Y bueno, nos hicieron hacer una fila enorme. De ahí salió una persona del consulado con un paquete de... Porque ellos se quedan con el pasaporte. El pasaporte te lo quitan porque en el pasaporte viene impreso lo que es la visa. Esta es la visa. La visa no es nada más que una tarjetita. Es un sello que te pegan en el pasaporte. No es otra cosa del mundo. Es un sellito que te ponen acá, que viene una fotografía tuya, tu nombre, tus datos, la fecha en que vence tu visa, la fecha en que te la dieron. Y igual, ahí viene también el nombre de la compañía para la que vas a trabajar, por la cual te dieron la visa. Y pues bueno, también viene un número de control. La visa que yo tengo, aquí dice tipo de visa, es H2A, que es de empleo temporal. Un empleo temporal te dice que hasta qué fecha es válida esta visa, hasta qué fecha se caduca. Y pues bueno, nos hicieron formar una fila y conforme venía nuestro nombre, nos iban llamando y nos entregaban nuestro pasaporte ya con la visa pegada aquí. Una vez teniendo la visa, pues ya la compañía que nos trajo nos concentró en camiones, que ellos contrataron de la ciudad de Monterrey. Y ahí entramos en camión por carretera hasta Carolina del Norte. Y tuvimos que pasar por una aduana, por la línea. Yo venía durmiendo de hecho. Cuando de pronto pues ya tocó pasar por ahí. Y ya nos hicieron bajar a todos. Pasamos por un lugar donde, no recuerdo cómo se llama exactamente, pero nos hicieron bajar a todos del camión. Hicimos otra fila. Y ahí al pasar ahí, perdón, nos dieron otro sello. Otro sello de admisión. Eso ya es dentro de acá, creo que es en la frontera ya de Estados Unidos. Ya nos pusieron un sello acá en la visa, en el cual también viene la fecha en la que vas a salir de este país. La fecha que ya vence tu visa. Y pues bueno, de esa manera, ya teniendo este sello, pues ya estamos de manera legal dentro de los Estados Unidos. Nos llevaron a trabajar a la compañía que nos contrató. Realmente tú tienes un compromiso con ellos, en el cual tú vas y pues cumples el contrato de tu visa. Y esos amigos, como llegué a esa compañía a trabajar con un contrato de tres meses, como les digo, es una visa temporal. Vuelvo y repito, hay diversos tipos de visas. Digamos, hay visas permanentes, pero la visa que yo tengo es una visa que se puede renovar. Digamos, tú llegas a adquirir esta visa temporal, es una visa, digamos, tú entras a trabajar y regresas a México, la renuevas y vuelves a venir. Y pues bueno, tal vez ustedes tienen muchas dudas ahorita de cómo la van a adquirir, qué es lo que tienen que hacer. Y la verdad, no sé si les estoy explicando de manera correcta. En dado caso que ustedes tengan más dudas, por favor déjenme en los comentarios o escríbanos en el Instagram. Ahí abajo le vamos a dejar el Instagram de la página de Facebook. También pueden mandarnos mensajes y disculpen si tardamos en responder, pero queremos darle respuesta a todas sus dudas, a todos sus comentarios. Y pues bueno, no queda más que despedirme con este video que espero les sea de utilidad. Y si piensan venir a los Estados Unidos, pues háganlo de la mejor manera, de la manera legal, ya que todos tenemos derecho a un pasaporte y sobre todo a un visado de trabajo. Bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que les dejen un like y que lo compartan con sus amigos. Que estén bien. Nos vemos en la próxima.